¡Holi! ¿Cómo están? El día de hoy yo soy Shiro y dirán, Shiro, ¿por qué estás subiendo un video otra vez? ¿Y por qué estás haciendo...? Porque pues bueno, me enteré de una cosa que me tiene un poco estresado y me pone un poquito de mal humor y dije, se los tengo que informar. Parece ser que a los productores mexicanos y a la televisión mexicana como que ya se le acabó las ideas, se le está secando el cerebro a las personas que están encargadas de hacer contenido, cientos de cosas que pasan en la televisión que X, no me importa, pero se metieron con los dramas coreanos. Ustedes recordarán que hace como un año, año y medio, habían dado la noticia de que se iba a hacer un remake de un drama coreano en la televisión y que al final de cuentas resultó una novela. Entonces ahora resulta que vuelven a hacer lo mismo. Parece ser que como que no les quedó la experiencia de que eso no funciona. O sea, si ya salió la versión original en Corea del Sur y ya salió la versión doblada al español para Latinoamérica, ¿cómo por qué hacer un remake con actores mexicanos? ¿What? ¿Qué pasa? Y lo peor de todo es que eligieron un drama que realmente es muy bueno, que realmente tuvo muchísima popularidad tanto en Corea del Sur cuando se transmitió, porque ya tiene añitos que se transmitió, ya tiene como sus 12 años por ahí. Quédate conmigo en la nota para que entenderes qué es lo que pasa y a qué me refiero, ¿vale? Parece ser que la televisión mexicana está pasando por una crisis realmente fuerte de contenidos, hasta el punto de hacer remakes burdos y que rayan en la mediocridad de famosas historias coreanas. Esta vez la víctima es el exitoso drama My Name is Kim Sam Song, o mejor conocida en Latinoamérica como Mi Adorable Sam Song, drama que se transmitió en el año 2015 y logró conseguir en Corea del Sur una espectacular audiencia del 40.2%. Contó con 16 episodios y estuvo protagonizada por Kim Soon Ah, quien participa actualmente en el drama Lady with Class, y el guapísimo actor Hyun Bin, quien en 2010 participó en Secret Garden. Este drama basa su historia en una repostrera profesional, quien en vísperas de Navidad descubre que su novio le es infiel, y lo termina en el instante. Gracias al destino, en un baño de hombres, encuentra un joven apuesto y millonario, quien es menor que ella, y debido a una situación en la que él necesita una repostrera para su negocio, le ofrece a Sam Song ocupar el puesto. Posteriormente, en la historia hay una serie de situaciones muy divertidas. En un punto del drama, debido a una confusión y a problemas económicos, deciden mentir diciendo que son novios. Con este mismo argumento, un productor mexicano de telenovelas busca hacer un remake de la historia, que llevará por título Inesperadamente tú, no la vean. Según reportes hechos por varios medios de comunicación, la historia empezará su rodaje y se espera contar con la participación de Fernando Colunga. What? Además, se rumorea que el productor mencionó que las novelas mexicanas se mantendrán en el público, debido a su originalidad. Ante esta situación, recordemos que en el pasado, el productor dijo haber viajado a Corea para conocer el proceso de producción de los dramas coreanos y lanzó una novela basada en este formato, historia que a pesar del interés del público acostumbrado a los programas de su televisora, no tuvo el éxito esperado. Aquí abajo en los comentarios, siéntanse libres de dejar su opinión. Y pues bueno, eso es básicamente lo que sucede. Vamos a esperar a ver qué sucede, igual y no lo hacen, igual y si lo hacen, y resulta igual que la anterior novela que lanzaron, que nada más di la noticia como para que se informen, pero ya de ahí a que yo la vea es como que no. De hecho, tiene muchísimo tiempo que yo no veo la televisión, es más, yo la televisión que tenía en mi cuarto la saqué hace como 5 años, 6 años, y yo no veo televisión, solamente el internet lo soluciona todo, el internet lo tiene todo. Dicho esto, espero les haya gustado este video, este es un video súper rápido, no sé cómo voy a salir la edición, porque no quiero tardar mucho para editarlo. Ay, me salió algo aquí, me he estado viendo, pero bueno. Espero les haya gustado, aquí abajo en los comentarios, siéntanse libres de dejar su comentario. Síganme en mis redes sociales, si quieren enterarse de más cosas coreanas, igual y no sé si me dé tiempo a hacer el video de mañana, que es martes de 10, o igual lo posponemos al próximo martes, o no sé, algo se me va a ocurrir. Y pues nada, yo soy Shiro, y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.